Yo sabía que existías aún sin mirarte y esperaba conocerte para preguntarte Si soñabas conmigo igual que yo la respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo me llevo conmigo en mi ilusión y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace miedo y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber ¿Cómo he sentado? 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 En mi vida yo voy a llevarte porque el tiempo que llega nos unirá y la historia que siempre será real Vamos a cantar que algunas veces hace miedo y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber Paso necesito un poco más ¿Bien? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!